La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo No sé lo que está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo en mi vida La tengo, sí la tengo La tengo, la tengo No sé lo que está sobre mí Gloria a Dios porque la tengo La tengo, la tengo